Continuamos en resumen matinal la revista y como dice Juan Luis Guerra en este tema buscando visa para un sueño, buscando visa mi razón de ser, quien no ha soñado con expandir sus horizontes y poder viajar, no muchas veces a quedarnos pero si también a conocer y otros no, por qué no, emigrar de manera formal para buscar otro rumbo o una mejora para sus familias, en fin. En esta oportunidad hablamos con Adelvira Rodríguez, asesora y consultora en temas de migración y el tema que nos compete hoy es el perdón migratorio, así como lo escucha. Existe la manera de poder ser perdonados una vez cometemos algún tipo de infracción por la cual se nos es sustraída nuestra visa o nuestra residencia o algún proceso dentro de los Estados Unidos, este es el momento para que usted saque lápiz y papel. Muy buenos días Adelvira. Buenos días Ingrid, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por llevar estas informaciones. Adelvira, para aquellos que nos están viendo y están en casa, específicamente cuando hablamos del perdón migratorio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a lo que es el waiver, todos lo conocen como waiver, más que perdón migratorio y este es un permiso. Sí, yo he escuchado el término. Este es un permiso que te da los Estados Unidos, ya una vez tú cometes un delito para que vuelvas a entrar al territorio americano. Claro, al territorio americano, pero cuando hablamos de esos delitos, ¿hay una clasificación? ¿Hay una serie de delitos específicos? ¿Y cuáles serían? Sí, está clasificado, los waivers tienen tipos de waiver, entonces dependiendo del delito que tú cometas, pues ese tipo de waiver se va a aplicar. Entonces básicamente se inicia la clasificación con lo más cometido, que es deportación, o sea cuando te sacan ya de territorio americano, cuando tú sales de una manera forzosa, por así decirlo. Sí, exacto, de una manera forzosa, no voluntaria, es una expulsión. Entonces ahí se aplica lo que es el formulario I-212, porque es específicamente para deportaciones, ya sea aún tú estés en el aeropuerto de los Estados Unidos, siendo territorio americano y estás siendo expulsado, pues una vez ya tú estás aquí en el país, se inicia el proceso con el formulario I-212. ¿Existe un tiempo para decir, bueno, me encontré con una situación X en los Estados Unidos, pero requiero ahora y quiero solicitar o aplicar para este perdón o para este waiver? ¿Hay un tiempo que uno debería, se debe esperar o es un proceso que se puede iniciar en cualquier etapa, en cualquier momento? Bueno, siempre se aplica el castigo, dependiendo del castigo, porque por ejemplo por expulsión y deportación, dependiendo de lo que tú hayas cometido, se aplica un castigo de 5 a 10 años, se espera el tiempo neto del castigo y luego de que se espera ese tiempo, pues obviamente tú aplicas el perdón. Aplicas el perdón. ¿El perdón es exclusivo para, existen países en donde no se puede aplicar o es abierto y universal para todas las naciones? Es abierto y universal para todas las naciones, siendo la persona, cometiendo la persona el delito dentro de los Estados Unidos o dentro de territorio americano, que eso es lo que pasa con las embajadas, hay personas que no entienden que tú pisas una embajada americana, está pisando suelo americano, entonces las personas si cometen dentro de la embajada una, dígase un delito o algo que le encuentren algo por lo que ha hecho fraude, pues automáticamente Ingrid, ya tú estás en suelo americano y debes de aplicar un perdón. La verdad es que, Adelvira, tomando en cuenta y en consideración lo complejo que es un visado norteamericano y las leyes y condiciones migratorias que cada vez son más fuertes y más cerradas para acceder a los Estados Unidos, ingresar a los Estados Unidos, pensar en un perdón, pues nos hace muchas veces dudar y decir, bueno, ¿qué me va a decir que yo no voy a hacer un proceso? ¿Qué tan cierto es? Porque si alguien comete, por ejemplo, y llega a los Estados Unidos con documentación falsa, por ejemplo, con lo que muchas veces antes se conocía como el famoso machete, un machete con otra identificación y es deportado, ¿qué me garantiza o cómo es posible que una persona pueda someter y solicitar un perdón por una acción de tal tipo y pueda serle concedido? ¿Qué te digo, Ingrid? Es algo ingarantizable, no se garantiza porque quienes son los jueces es el Departamento de Estado de Inmigración en los Estados Unidos. Entonces, dependiendo el delito y dependiendo la esterema fuerza, la fuerza mayor que tenga la persona, dependiendo de eso es que se va a perdonar. Por ejemplo, para los machetes se aplica el perdón I-601, que son los fraudes conocidos como misrepresentation, que es representarte bajo el otro nombre de otra persona. De otra persona, claro. Entonces, básicamente se usa ese para machete, contrabando y varios delitos conocidos en los Estados Unidos y ya una vez tú lo aplicas, pues allá en los Estados Unidos es que ellos deciden si perdonarte o no, pero dependiendo quiénes te ayudan a pedir ese perdón. Y cuando se pide un perdón, ¿qué se está solicitando con el perdón? O sea, si obtenemos el perdón, ¿qué nos dan los Estados Unidos? ¿Un visado de qué tipo? Dependiendo de lo que tú decidas. Por ejemplo, si es un perdón, quienes te ayudan a pedir el perdón, que era como te decía, son las personas que tienen una fuerza mayor, una fuerza extrema contigo. Dígase familias directas, madre, padre, hijos. Entonces, ya un hijo pidiendo a su mamá, pidiéndole un perdón a su mamá, porque a veces nos equivocamos. Pensamos que es la persona que cometió el delito, que lo pide. Pero no, es la persona que está en Estados Unidos, que quiere... Que de manera legal, que paga impuestos, que es un ciudadano correcto y que tiene, imagino, que pruebas que lo avalan. Exacto, no, y que quiere que esa persona vuelva a los Estados Unidos, entonces esa persona pues somete el perdón con las agravaciones y delitos que tenía anteriormente. Y ya luego de esto, bueno, pues simplemente se aplica. Ahora mismo las tarifas de perdón están en 930 dólares cada uno. Eso te iba a preguntar. El tema de, económicamente, ¿qué nos representa esta solicitud? En realidad es un gasto. Es un gasto que se debe planificar con mucho tiempo de anticipación, ya que simplemente la tarifa son 930 dólares más los gastos de papeles, traducciones, si se hace desde aquí, desde Santo Domingo, traducciones, porque todo se tiene que mandar en inglés. Entonces es un gasto. Estamos hablando, pero que el impuesto, digamos, la tarifa, la base, son 900 dólares. Esta, 930 dólares. 930 dólares. ¿Y qué tiempo puede llegarse a tomar una solicitud de perdón migratorio? Ahora mismo tiene un tiempo dentro de 12 meses a 18, de un año a un año y seis meses. A un año y medio. Exacto. Es decir, que todo ese proceso de mi solicitud, pero una vez se deposita, ¿hay que seguir algún tipo, otro proceso o simplemente, bueno, depositamos y estamos en la espera y no hacemos nada más? Una vez se deposita, simplemente estamos en la espera de que ellos requieran más documentos, porque ese perdón, ese formulario, ya sea I-212, sea el I-601 o el I-601A, que es importante porque es el de presencia ilegal, que es el que los dominicanos más usamos. Entonces, ya sea que se aplique uno de esos formularios, ellos, ese formulario no se va solo, ese formulario se va con un expediente de la persona totalmente, de que esa persona haya sido renovada, de que esa persona se haya eliminado esa cláusula por la que cometió ese delito. O sea, tenemos que enviar a una persona totalmente diferente. Entonces, eso no se va solo, se va con documentos de soporte y una vez tú lo envías, pues, tanto el Departamento de Estado de Migración o tanto ellos directamente, el Departamento de Migración puede pedir documentos adicionales a ese perdón migratorio para comprobar la veracidad del mismo. Ok. Bueno, Adelvira, yo creo que con relación al perdón, lo más importante y a destacar es que obviamente mucha gente no sabía que esto era una posibilidad y que si de verdad se tiene una intención de hacer las cosas correctas nuevamente, es una opción bastante aplicable para cualquier persona que en algún momento haya cometido cualquier tipo de delito dentro de los Estados Unidos. Sí, exacto. O sea, que es como un, es un aliciente, yo me imagino, para mucha gente. ¿Y tú recibes en tu oficina, por ejemplo, muchos casos de este tipo? Sí, tengo ahora mismo un caso de una persona que es, la madre está bien enferma en los Estados Unidos y la persona cometió el famoso machete y está... Años atrás. Años atrás, hace más de 25 años. Esta persona se iba con un fraude con el nombre de otra persona, pero es su cara, son sus huellas digitales, entonces automáticamente ellos descubrieron este fraude dentro del aeropuerto porque no la dejaron pasar a Estados Unidos en tal si, bueno, pues la devolvieron. Y nunca le habían dicho a esta persona que tenía que pedir un perdón migratorio, había ido varias veces a buscar visa y negada y negada, pero no se explicaba por qué, porque nunca, incluso la deportaron, pero tampoco le dieron documentos. Claro. Sabes que cuando tú vienes con una deportación, vienen o con un papel, con un CD, donde dice la cláusula o bajo qué... Especifica bajo qué circunstancia y condición se te fue retirada ese documento. Exactamente. Y en base a eso es que uno trabaja los perdones, porque de ahí dice lo que tú cometiste y uno busca el perdón específico para aplicar sobre la persona. Bueno, agradecer a Adelvira Rodríguez, consultora y también asesora en temas de inmigración. Pueden conseguirla a través de Quality Visas, ¿verdad? Quality Visas RD en las redes sociales de Instagram y también de Facebook. Gracias, Adelvira, por acompañarnos en la mañana de hoy. Un último consejo para quienes nos ven acerca del tema que nos compete hoy. No, simplemente que si cometieron algo, hay una posibilidad de que se perdone. Simplemente, yo siempre lo digo a las personas que van a mi oficina, el único que sabe es Dios. Así mismo es. Mientras tanto, para todo lo demás hay procesos y reglas. Lo importante es poder seguirlas y, ¿por qué no?, buscar la vuelta. Nosotros continuamos con más de Resumen Matinal. La revista Casi Casi se acerca el top de la semana. Minosca Casi, a propósito de todo el calor que ella se siente. ¿Sabes, Adelvira, que yo decía, wow, luego de Semana Santa yo sentí más calor que durante toda la Semana Santa? Y es que estamos cada vez más cerca de ese eterno verano en donde vivimos aquí, en este pedacito de paraíso en República Dominicana. Así que Minosca Casi nos va a estar hablando un top de aquellas ciudades consideradas como las más calurosas del mundo. Nosotros seguimos con más de Resumen Matinal, la revista.